Eli, gracias por haber dejado tu sueño en mi blog. En mi opinión, la persona con la que te encuentras es un ángel de la guarda, pues el mismo te estaba diciendo que es un ángel y se puede entender como tal con las connotaciones cristianas o católicas que puede tener este ser o puedes también llamarlo un guía espiritual, alguien que te protege y que te muestra el camino por el que debes andar. Es muy común que estos seres utilicen esos momentos en los que nuestra conciencia cambia de nivel para acercarse a nosotros sin que nos asustemos ni nos sintamos tan confundidos. Entonces creo que de eso se trata tu sueño.